El tema de hoy es las mitzvot. La idea de la clase de hoy es dos partes. Una parte donde hay una cuestión, no sé si se llama lo técnica, pero a veces nos detenemos en hablar cosas con muchísima profundidad y con muchísimos detalles y nos olvidamos de las cosas más básicas y más simples. Y esto lamentablemente en Javad nos pasa muchísimo. De repente nos sentamos y ya empezamos a Tzillus, Joj, Uuuh, pará, no sé, no quiero una mitzvah. ¿Cuántas mitzvot eran? Entonces la idea de esta clase es hacer un pantallazo general de qué es una mitzvah desde una perspectiva bien simple. Después vamos a empezar a ir creciendo un poquitito, pero primero una perspectiva bien simple y cuáles son las categorizaciones diferentes de las mitzvot. Cómo las podemos agrupar, ver, entender, etc. Esa es la idea de la clase y después sí, algo un poco más profundo sobre qué dice Hasidut y cómo podemos entender una mitzvah. Pero primero, lo más básico. El significado más simple de la palabra mitzvah es un precepto, una orden, un mandato. Anda a hacer esto, imperativo. No te preguntes si te gusta, si no te gusta. No te preguntes si te va a hacer bien o no. No te preguntes a vos mismo si te va a hacer bien o no. No me importa. Te ordené a hacer esto y ya está. Obviamente, que esto es el próximo paso, se requiere de un metzvah. Para que haya una orden, alguien es el que tiene que ordenar. Esto es clásica teoría de la comunicación. Tiene que haber el emisor, el receptor y el mensaje en el medio. Entonces tiene que haber un metzvah. A propósito lo puse así para que se vea cómo está relacionado con la palabra mitzvah. Metzvah, en hebreo, es el que manda. El que ordena. Puede ser un rey, puede ser lo que sea. Hay una mitzvah, que es como si fuese el mensaje. Está el emisor y está el mensaje. La mitzvah es aquello que estamos indicando que debe ser hecho. Y está el metzvah, en hebreo es el que fue mandado. Te mandaron a hacer tal cosa. Es el receptor, digamos, del mensaje. Este es el significado más básico, más simple de qué es una mitzvah. Ahora bien, un paso más. Una mitzvah, en el pensamiento jasídico, se lo ve como una unión. ¿Qué tiene que ver mitzvah con unión? En arameo, la palabra tzafta, que ahí yo lo puse a propósito en rojo, porque está el mismo yoresh. En hebreo cada palabra tiene un yoresh, una raíz de dos o tres letras. Justo en mitzvah son dos letras, pero la mayoría son tres letras. Que las dos letras son tzadik y vav. Pero en la palabra aramea unión, tzafta, está la misma raíz que mitzvah. Entonces, la forma más simple de ver lo que es una mitzvah es, Dios dijo, y pum, y se acabó. Después podemos discutir cuáles son las mitzvot, que no es la idea de la clase de hoy. Maimonides tiene una forma de contar las mitzvot. Sadia, Goyn, anterior que Maimonides, tiene otra forma de contar las mitzvot. Muchas en común, pero hay muchas que no. El Rambán, Nachmanides, le critica Maimonides, esto sí, esto no. Nuestros sabios discuten cuáles son las mitzvot. Porque la Torah no dice, mitzvah número uno, dos puntos, tal cosa. Mitzvah número dos, dos puntos, tal cosa. No, la Torah es un texto. Un chorizo largo, y de ese texto hay ciertas palabras claves que nosotros sabemos que están indicando mitzvot, órdenes, y algunas que no. Para dar un ejemplo simple, simple, el Rambán me escribe, no lo puse en la presentación porque me pareció como que era demasiado complejo para escribirle, pero el Rambán me escribe, antes de enumerar las mitzvot, una serie de reglas bajo las cuales podemos definir una mitzvah. Dios dice que hagas tal cosa, ¿eso es una mitzvah? Puede ser que sí, puede ser que no. Por ejemplo, si Dios indica que hagamos algo, una de las reglas que el Rambán me escribe que me viene ahora a la cabeza, si Dios indica que hagamos algo, pero es algo temporario, no es algo para siempre. Por ejemplo, la inauguración del Mishkan, del Tabernáculo en el desierto, qué bueno, qué lindo, todo lo que hicieron, ya fue. Nunca más va a ocurrir eso, nunca más. Entonces, todas las órdenes que Dios dio en ese momento, son muy buenas y muy lindas, y puedes aprender un montón de cosas, y la Torah son enseñanzas, todo muy lindo, pues ya fue. No es algo que se aplica a futuro. Por lo tanto, automáticamente, todo lo que Dios ordenó ahí, no es una mitzvah. Porque nosotros entendemos mitzvah como que yo, Tuvia, en el año 2022, bueno, ¿qué tengo que hacer? Decime, Dios, porque creo en vos, etcétera, ¿qué hago? Bueno, no tengo que inaugurar el Mishkan, eso ya fue hace miles de años, se acabó eso. Entonces, hay reglas para interpretar de la Torah qué es una mitzvah y qué no es una mitzvah. Pero más allá de cuáles son las mitzvah, el significado más profundo es unirse a Dios. El punto no es tanto que hagas esto o no hagas lo otro, como vamos a estudiar en un ratito. El punto es, esta es nuestra forma de comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Muy simple. Nosotros somos seres finitos, limitados, seres humanos. Dios es infinito. Nosotros, como seres humanos, no podemos plantear el canal de comunicación con el infinito, el canal de unión con el infinito. Porque simplemente somos finitos, estamos limitados. Es Dios el que tiene que venir a decir, cuando vos hagas esto, ahí yo te voy a prestar atención. ¿Por qué? Porque se le cantó. Así de simple. Después vamos a ver algo más profundo, pero porque se le cantó. Esta es la voluntad de Dios, que cuando el yaudía hace así, esto lo conecta, lo une a Dios. Y ahí yo puse doble toma de confianza, de conciencia, perdón. Ahí na yo en vión, por eso lo puse ahí, famosísimo. Es un poco largo, pero yo lo voy a hacer lo más resumido posible. ¿Qué significa doble toma de conciencia? La idea es así. Nosotros, como seres humanos limitados, somos seres humanos y nada más que esto, llegamos hasta nuestra pelada y otra cosa. Y Dios es infinito. Para nosotros, ¿por qué lo llamamos a la creación Yeshme Ain, algo de la nada? Porque para nosotros Dios es nada, no lo entendemos. No lo sabemos, no lo conocemos. Es imposible entenderlo. Ain, nada. No sabemos qué es. No, nubulosa ahí, una nube, etcétera. Y al revés, pasa lo mismo. Dios es infinito. ¿Y nosotros qué somos frente a Dios? Gornish. Nada. Paréntesis, bueno, también no es tan así, porque Dios nos quiere y nos aprecia y nos cuida y nos creó y nos da preceptos, etcétera. Ok, está bien. Es otra clase, digamos. Es otra clase. Pero en este contexto, somos nada frente a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos conectamos con Él y cómo Él pasa a ser consciente de nosotros? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Eso es una mitzvá. Y la yom yom este que yo te digo, que yo digo, enseña la siguiente idea. Cuando un gran sabio está frente a alguien que es totalmente insignificante frente a Él, ni le presta atención. Es un ejemplo nada más y no hay que discriminar ni nada por el estilo. No estoy diciendo esto. Es un ejemplo nada más. El tipo que es el premio Nobel de física, cuando pasa que lava los baños frente a Él, ni le da bolilla, ni hola le dice. ¿Para qué? No existís. Yo soy premio Nobel de física. ¿Vos quién sos? No estudiaste ni la primaria. No existe. No hay conexión. Ahora, cuando el premio Nobel de física quiere un vaso con agua y le pide, señor, ¿me podés traer un vaso con agua? Y el tipo dice, sí, ahora te traigo. Ahí pasan dos cosas. Esta es la doble toma de conciencia. Para el tipo que limpia al baño, el tipo dice, wow, yo soy importante. Yo soy necesario. Que después, hoy no, pero después podemos discutir si Dios nos necesita o no. Ok, es discutible. Pero yo existo. Mirá, a mí me pidieron un vaso con agua. Quiere decir que yo puedo hacer cosas, soy importante, etcétera, etcétera. Y desde el otro lado, para el tipo que es el premio Nobel de física, el tipo dice, a pesar de que vos sos un nada y nadie es frente a mí, limpia dos baños, etcétera, te necesito. Existís. Sos importante para mí. Porque me traes un vaso con agua. Y ahí hay una, de vuelta, doble toma de conciencia. En esta unión, Dios, al darnos una mitzvá, pasan estas dos cosas. Nosotros pasamos a decir, ah, pero entonces, sí existo. Me pediste que haga esto, 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 que no haga esto, esto, aquello. Entonces es importante. Yo mismo, para mí mismo lo veo. Y después Dios, por el otro lado, también nos presta atención a nosotros y nos dice, sí, sí, está bien. Después de todo, sos un nada, pero necesito que hagas esto, esto, o quiero que hagas esto, esto y aquello. Es discutible. Bien. Primera forma de clasificar las mitzvot, en términos bien sencillos, en tres grupos. Jukim, son leyes totalmente incomprensibles, irracionales. Yo puse ahí un coso de juez, porque el juez dijo así, esto es lo que Dios dijo y se acabó. Punto. No hay un porqué. Por ejemplo, kashrus. ¿Por qué no puedo comer chancho y sí puedo comer vaca? No tiene sentido. Después nuestros sabios estudian y aprenden y encuentran ideas y enseñanzas, todo lo que quieras, pero al final no tiene sentido. Ningún sentido. Cero. ¿Por qué no se puede mezclar lana con lino? No, no tiene sentido. Ah, bueno, nuestros sabios encuentran que el mundo vegetal y el mundo animal, todo lo que quieras. Son explicaciones que tienen después de que asumimos que la mitzvah no tiene ningún sentido. Eso es Jukim. Después viene Mishpatim, que son las traducciones, reglas, leyes, es todo lo mismo. No sé, yo me puse anecdótico nomás. Mishpatim son preceptos racionales. ¿Qué quiere decir preceptos racionales? Cosas que si la Torá no lo hubiese dicho, nosotros lo hubiésemos hecho igual. Por ejemplo, no matar. Cualquier ser humano sano, normal, entiende que para que una sociedad funcione, bueno, yo me comprometo a no matarte a vos y vos no me mates a mí. Después haremos negocios o no, te voy a querer o no. No sé, ese es otro tema. Pero yo no te voy a matar. No te voy a robar tampoco. ¿Por qué? Porque, ¿sabés qué? Las cosas mías son mías. Yo trabajo y me gano mi pan y vos te ganas tu pan. Está todo bien. No tenemos por qué, de vuelta, congeniar. Pero yo no te molesto a vos, vos no me molestes a mí. Son cosas racionales, normales. Si la Torá no lo hubiese dicho, lo hubiésemos hecho. El Talmud dice incluso que hubiésemos aprendido cosas de los animales, de la hormiga a no robar, porque vos ves a las hormiguitas caminando y no se sacan el pancito que lleva cada una. Cada una está en su mundo. Hubiésemos aprendido de los animales, que es un pozo que no iba. Enseñanos de los animales de la Tierra. Bueno, digamos que los Mishpatim son lo que las otras dos religiones. También los tienen. ¿Cómo darón? Sí, pero a su modo. Si robaste y corto la mano, no sé. Para ellos puede parecer lógico, claro. Para ellos puede parecer lógico, pero a mí me suena muy duro. Pero bueno, qué sé yo. Esa es Mishpatim. Después viene Eidot. Eidot son testimonios, mitzvot testimoniales. Yo puse ahí las pirámides, por ejemplo, Pesach. Pesach recuerda la salida de Egipto. Si la Torá no lo decía, ¿nosotros lo hubiésemos recordado? Probablemente no. Porque quién te dijo que fue un evento importante para recordar. No sé. Ahora la Torá dijo, señores, tal día lo saqué de Egipto, es a la fiesta de Pesach. Quiero que lo recuerden año tras año. Ok. Tiene sentido. ¿Por qué no? Así como tiene sentido festejar el cumpleaños. ¿Por qué? Y yo qué sé, este día nací, algo nuevo, entonces festejo. Pero una pregunta, ¿por qué? Más allá del concepto de Hasidut, de salir de nuestras limitaciones, de Pesach y todo eso, yo me estuve pensando, ¿por qué está en el Kiddush? En los ejércitos verdes. ¡Uuuh! Me chivas me traen. ¿Por qué están todos? En todos lados. ¿Por qué están todos? O sea, ya sé, es la base, o sea, anterior a que se funde el pueblo, pero no sabía encontrarle, o si hay otra explicación. Hay varias explicaciones. La más básica y es que dice que en el día de la salida de Egipto nació el pueblo de Israel. Empezamos a existir a partir de la salida de Egipto como pueblo. Antes éramos una familia, la familia de Abraham, Mitzchak y Jacob, y bueno, hay muchas familias. Ahí empezamos a ser como un pueblo. Pero la explicación, digamos, más profunda es que efectivamente todo el judaísmo es eso, es superarse, es Yetzías Mitzrayim. Después hay otras explicaciones que también traen nuestros sabios sobre sobre el, como Dios gobierna sobre todo el mundo, sobre que el universo entero es renovado y Dios es lo que quiere con el mundo, así como golpeó a Mitzrayim y trajo diez plagas que eran totalmente sobrenaturales, puede hacer lo que quiera. Esas son otras de las ideas que tienen que ver con que Yetzías Mitzrayim termina siendo algo importante. Esto de la salida de Egipto es importante. Pero ese es un ejemplo nomás de mitzvot testimonial, digamos. Shavuot también, la entrega de la Torah. Shavuot. Shavuot. Shavuot mismo, se puede ver así también. Exacto. Incluso es discutible si Tfilin, por ejemplo, es testimonial o no, porque es el recuerdo de que Dios es infinito y que tiene el poder por sobre todas las cosas. Podemos discutirlo, pero hay de los tres tipos. Esta es la primera clase clasificación más básica de los preceptos. Irracionales, racionales o testimoniales. Recuerdan cosas. Bien. Clasificación número dos. Hay preceptos positivos, o sea, anda y hace esto. Que más detalles vienen después, así que a propósito no digo más nada. Son 248, Ramaj, que nuestros sabios dicen, Ramaj e Ibarim son los 248 miembros del cuerpo. Que te paréntesis, nadie sabe cuáles son los miembros del cuerpo. Hay un safer, que ahora no recuerdo exacto dónde está, que los cuenta, dice uno por uno. Y lo interesante es que los hombres y mujeres tienen diferente cantidad de miembros. Así que no pregunten cuáles son, no sé. No importa. 248 miembros es simplemente un mnemotécnico, para recordar el número. 248. Desde esas 248, hoy por hoy, solamente podemos cumplir 48. ¿Qué queda afuera? Montón de cosas. Corvandois, ofrendas. Hay montones de mitzvot, decenas de mitzvot que tienen que ver con ofrendas nada más, que hoy no se pueden hacer porque no tenemos templo. Este es el primer tipo de mitzvot. Es otra forma de categorizar, diferente de la anterior. Segundo asunto, mitzvot prohibitivas. Los que no podés hacer. No quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro, etcétera. Son 365, como los días del año, dicen nuestros sabios, o como los nervios, o venas, gidim, está escrito, son como nervios. En el cuerpo de la persona, de todas esas, hoy en día, solamente podemos hacer 222. Quiere decir que de las 613 mitzvot completas que hay en la Torah, que entre paréntesis nadie discute que son 613, los comentaristas discuten cuáles son esas 613, y en algunos puntos, no todos discutibles, en algunos puntos, como dije antes, que hay palabras clave en la Torah, que nuestros sabios dicen, eso es una mitzvah. Así o asá. Por ejemplo, cuando la Torah dice, al, pen, no hagas esto, listo. Es una mitzvah, es una prohibición concreta. Hoy en día solamente tenemos 270 que podemos en la práctica cumplir. Tantas cosas que hay que hacer o no hacer, que entre paréntesis, el número 270 en hebreo es Ayn Reish, o Reish Ayn. Reish vale 200, la Ayn vale 70, es Eir, despierto. Hay un paso famoso en Shira Shirim, Ani Yishana Belibi Eir. Yo estoy durmiendo, dice ella, y mi corazón está despierto. Shira Shirim, el cantar de los cantar es toda una relación entre el hombre, mujer, el pueblo judío, Dios, qué sé yo. Pero esa es la forma de recordar el número 270. Eir, yo estoy despierto, ¿a qué? A las mitzvot que puedo cumplir. Esto no quiere decir, y esto es fundamental, no quiere decir que las otras caducaron. Dios libre y guarde. Uno de los fundamentos del judaísmo es Esta Torah nunca se va a cambiar. No cambia nunca, nada. Cero. Ay, ahora no la podés cumplir. Sí, es verdad, porque las condiciones, como vamos a estudiar un minutito, no se dan para que yo la pueda cumplir. Y el ejemplo más tonto, pero es un ejemplo. Hoy no es Rosh Hashanah. Hoy no es Rosh Hashanah. Es otro día del año, no importa, pero hoy no es Rosh Hashanah. Entonces yo puedo agarrar un shofar y tocar el shofar 500.000 veces. ¿Es una mitzvah? No. Pero tocar re lindo, no me importa. Seguí tocando todo el día, si querés, pero no es una mitzvah. Y el día de Rosh Hashanah, ese día es una mitzvah de tocar el shofar. Entonces, hoy, ahora, ¿yo puedo cumplir la mitzvah de tocar el shofar? No. ¿Y pero por qué? Y si tocas re bien, no me importa. Hoy no es el día que corresponde para esa mitzvah. Chao, no la podés cumplir. No está dentro de, o sea, es parte de las 270 porque se dan las condiciones para poder cumplirla. Cuando llega el día de Rosh Hashanah, tocamos el shofar. Buenísimo. Pero, evidentemente, no todas se pueden cumplir en todo momento. En adición a esto, o sea, de vuelta, ninguna caduca. En adición a esto, aquellas mitzvot que no podemos cumplir, por cuestiones de tiempo, de espacio, etc., que vamos a estudiar, las podemos estudiar. Y a través de estudiar esas mitzvot, es como si las cumpliésemos. Es el mismo asunto. Solo que, físicamente hablando, no las podemos cumplir. Yo no puedo traer una ofrenda en el templo. Porque no tengo templo, no sé dónde está el altar, etc. No se pueden traer ofrendas. Pero puedo estudiar sobre las leyes de las ofrendas, y esto es como si lo cumpliésemos. De hecho, ahora me importan los detalles, pero toda la historia de Purim, Mordejai, Purim ocurre entre la destrucción del primer templo, o sea, después de la destrucción del primer templo, antes de la construcción del segundo templo. No había templo en Purim. Y sin embargo, Mordejai juntó 22.000 chicos en Shushan, en Persia, qué sé yo, y que estudiaban las leyes del templo. ¿Para qué? Es inútil. No lo vas a hacer nunca. O sea, ahora no hay templo. No importa. Ellos estudiaban esto, y esto fue uno de los méritos que generó la salvación del pueblo de Israel, y qué sé yo. Purim. Ok. Pero esto es al respecto de la segunda forma de clasificar las mitzvot. ¿Positivas o prohibitivas? Hay quienes dicen negativas, y está bien también, pero negativo suena como que es algo malo. Es lo mismo. No es malo. Ninguna mitzvah es mala. Todas son buenas, nada más que una tenés que hacer cosas. Por ejemplo, andá a tocar el Shofar en Rosh Hashanah. Andá a comer un matzah en Peisach. Y otra vez, no hagas esto. Por ejemplo, Kashrut, que dijimos antes, es una mitzvah prohibitiva. No comas esto, no comas lo otro. Excepto algunos casos, por ejemplo, matzah en Peisach, no hay una mitzvah de comer. Hay una mitzvah de no comer esto, no comer lo otro. Kashrut, una mitzvah prohibitiva. ¿Hanukkah es? Una mitzvah rabínica. Yo no las puse acá. Muy bien. Muy buena la pregunta. No, no, igual iba a preguntar. Otra cosa. ¿Y Hanukkah históricamente? Históricamente Hanukkah pasa en la época del segundo templo, unos 200 años antes de la destrucción del segundo templo. Como unos 250 años después de Purim. Más o menos. Hay que ver el número exacto. Aproximadamente Hanukkah es 250 años después de Purim. Más o menos. Yo no lo puse acá en la presentación. Muy interesante agregarlo, ya que estamos. Hay siete preceptos rabínicos. Siete mitzvot de rabbanan, se llaman. Todo lo que vimos hasta acá es en la jerga técnica de oraisa, bíblicas. Hay siete preceptos rabínicos que una de las más malinterpretadas cuestiones es Acabamos de decir que nunca va a cambiar la Torah. Y de hecho hay una mitzvah. De no agregar ninguna mitzvah, ni quitar ninguna mitzvah. Y ahora te decís que hay siete preceptos rabínicos. ¿Y quiénes son los sabios para agregar mitzvot? La respuesta es no. No, no agregaron ninguna mitzvah. Dijeron, hay otra categoría de cosas que nosotros, nuestros sabios, decimos que esto hay que hacerlo. Hanukkah, Purim, Nitilatia Daim, Brajot, Bendiciones, Halel, Empurim. Y Hanukkah, Purim no, Justo, Empurim no. Hanukkah, etc. Y Eirubin. Eirubin, y me falta una más, me parece. Bueno, no sé, ahora se me fue de la cabeza. Quizás después viene. Ok. Son siete preceptos rabínicos que no son agregados a la Torah. Tienen otra categoría. Otra categoría. Ok. Seis preceptos, seis mitzvot, de todas estas que vimos antes, esta en realidad es una especie de introducción a lo que viene después. Hay seis mitzvot que se cumplen en todo momento, en todo lugar, de vuelta. Es una introducción a la diapositiva que viene después. Estas son seis mitzvot constantes. Están ahí, fe en Hashem, no creen en otros dioses. Unificarlos, que hay un solo Dios, amor a Dios, temor a Dios. Y no, lo hizo Asura, Hanel Ebab, Gemma, Hanen Ege, no desviarse tras los ojos, etc. Estos preceptos no tienen espacio, no tienen un lugar para cumplirlos. Y no tienen un tiempo para cumplirlos. Siempre. En forma constante. Constante. Y por eso digo, era una introducción para esta otra forma de clasificar los preceptos. Los podés clasificar como preceptos para hombres y o para mujeres. Por ejemplo, Tfilin es un precepto para hombres. Que entre paréntesis, quizás me tirarían piedra por decir esto, pero no. ¿Qué va a ser? Lo que está escrito, está escrito. Mijal Bas Shaul, Mijal, la hija de Shaul, una de las hijas de Shaul Amélez, que se casó con Dovid Amélez, se ponía Tfilin todos los días. Y los hajámenes no le dijeron nada. Así está escrito. No le decían nada. Mijal era una tipa con un carácter impresionante. No, no rebelde. Dicen que la hija de Rashi también. El Talmud habla de Mijal. No es que era rebelde. Tenía un carácter muy fuerte. Al punto tal de criticarlo a su marido, el rey David. Todas las mujeres critican a sus maridos. Pero si tenés un marido como el rey David, es más difícil. Siendo rey, o sea, tiene otra categoría. Pero bueno, Tfilin en general es para hombres. Nida, no voy a entrar en los detalles en ese momento. Pero es una mitzvah para mujeres. Entonces, ahí hay tres mitzvahs. A propósito, lo puse. Es en el nombre Hanna. El rey, siempre, a la hora de Hanna. Son tres mitzvahs de las mujeres. Jala, Nida y Adlaka San Eireis. Jala, muy, muy en resumen. Jala, ojo, no es una mitzvah exclusiva de la mujer. Es una mitzvah que se acostumbra a que las mujeres la hacen. Pero no es exclusiva. Si un hombre está haciendo una masa, tiene que separar un pedacito. Que es el pedacito que se llama Jala. Nida, obviamente, tiene mucha más relación con las mujeres. Con el ciclo, etcétera. Y los hombres, viste, no pueden hacer mucho con esto. Y Adlaka San Eireis, el encendido de las velas, también. Está más relacionado a las mujeres. Ah, ahí está la otra mitzvah rabínica. No sé si la dije o no. No importa. Sí, la dije. Ok. En realidad, yo pensé que eran las de Hanukkah. No me acuerdo si las de Shabbat. Las de Shabbat también. Sí, sí, sí. Son dos diferentes. Vela de Hanukkah por un lado. Vela de Shabbat por otro lado. Que, entre paréntesis, como dijimos antes. Es una mitzvah que está, digamos, entregada a las manos de las mujeres. Pero, si un hombre vive solo y no tiene mujer, él tiene que prender las velas de Shabbat. Sin duda. Sin ninguna duda. Está en el Yujan Aruj. Etcétera. Ok. Podemos clasificarlas, entonces. ¿Quién las tiene que cumplir? O podés clasificarlas en dónde se cumplen. Según el lugar. ¿Estás en el Eretz Israel o estás fuera del Eretz Israel? Por ejemplo, los Pashas de Semana Pashas Behar. Habla de Shemitah. Y el séptimo año y qué sé yo. A pesar de que es una discusión. Pero, en general, la mayoría de las opiniones dicen que no es una mitzvah que se aplique hoy. Y, sin duda, no se aplica fuera del Eretz Israel. Se aplica en el Eretz Israel. El séptimo año tiene que descansar la tierra de Israel. De hecho, la otra le dice que se apoyan los Aretz cuando llegan a la tierra, etc. Entonces, son diferentes clasificaciones de mitzvot, según si son acá o son allá. El Rambán, Nachmanides tiene una opinión muy particular. Es interesante, es muy particular. El Rambán dice que las mitzvot realmente... No el Rambán. Rambán es otro personaje, Nachmanides. Se cumplen en el Eretz Israel. Y fuera del Eretz Israel son siunim, simanim. Son como señales. Para no olvidarnos de los preceptos. Es una opinión muy particular la de Rambán. No está diciendo que si yo me pongo atfiling hoy acá, no estoy cumpliendo la mitzvah. No está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es, la verdadera observancia de la mitzvah es en el Eretz Israel. No es acá. Sí, pero a mí mismo en Israel no hay templo y también... Hay un montón de cosas que no puedes hacer, sin duda. Un montón de mitzvot que no puedes cumplir, claro. Otra forma de categorizarlas es según el tiempo. Si son de día o de noche, yo puse un talit ahí. El talit se usa de día nada más. No se usa de noche. No es un... Laila loves man tzitzis, así está escrito. La noche no es un momento para tzitzis. Y de día sí. Y así hay muchas otras mitzvot. Fili también. Pero los hombres duermen con tzitzis, ¿no? Sí, pero no porque es una mitzvah. Es un comportamiento jazidiche. Y de hecho, si uno ve a alguien que no duerme con tzitzis, no necesariamente hay que salir corriendo y decirle, ¡Ay, los tzitzis se duermen con tzitzis! Y te digo, más aún. Si uno ve un hombre que no usa tzitzis durante el día, tampoco puede decirle, ¡Ay, los tzitzis! Porque la mitzvah de tzitzis, ¿en qué consiste? Si vos tienes una ropa de cuatro puntas, tenés que ponerle tzitzis. Ahí sí tenés que ir con el dedito. ¡Ey! Tenés la ropa de cuatro puntas. Pero si vos no tenés ninguna ropa de cuatro puntas, y hoy en día la gran mayoría de la ropa de la gente, no sé, el poncho del norte será diferente, pero yo diría el 99% de la ropa que usamos como las personas comunes en el mundo occidental no tienen cuatro puntas. Entonces no usas tzitzis. ¿Qué hacemos los jazidim? Y muchísimos que no son jazidim también. A propósito, nos ponemos una ropa de cuatro puntas y le ponemos tzitzis para cumplir la mitzvah. Pero no es que es una obligación. Si no tenés esa ropa, no hay obligación. No. Lo mismo pasa con, bueno, el Rosh Hashanah, el Shofar. El Shofar es una mitzvah en el día de Rosh Hashanah. Si no, no es una mitzvah. Está Yom Kippur, qué sé yo. Podemos discutir Yom Kippur de Yoybel, no importa. Pero básicamente depende del momento del año, como hay que hacer en Pesach, ¿es una mitzvah o no es una mitzvah? Otra forma de clasificar las mitzvahs. Esto no le gusta a nadie, pero existir existe. Por nivel de gravedad, por nivel de gravedad, ¿cómo sabés que a pesar de que está escrito no te sientes a sopesar la importancia de una mitzvah o la de otra? Son todas importantes. ¿Por qué decimos que todas son igualmente importantes en realidad? Ahora leo esto, porque no me gusta mucho tampoco, pero está escrito. ¿Por qué son todas importantes? Porque al fin y al cabo todas son un vínculo con Dios. Todas. Entonces, ¿a mí qué me importa si estás comiendo matzah, en Pesach, o si te estás poniendo tfilin en la mañana? En realidad es todo lo mismo. Porque el punto es conectarse con Dios. Pero la realidad es que, ok, no son todas exactamente iguales. Las mitzvot positivas no tienen un castigo si uno no la hizo. Esto es todo un asunto talmúdico, largo, en Makois, etc. Solamente se castigan las mitzvot que son prohibitivas. Lo que te dije que no hagas, igual lo hiciste. Si no hay acción, no hay castigo. Hay mitzvot que tienen castigo económico, por ejemplo, robar, tienes que devolver, etc. Hay pena de latigazos, que es la más común, Makois. Hay todo un tratado talmúdico de cómo se castigaban, cómo se daban las latigazos, en qué caso, etc. Hay pena de muerte celestial. Hay Kores, que es más grave que pena de muerte celestial. Y hay pena de muerte concreta, terrenal. Un tipo que mata, tiene pena de muerte. ¿Por qué traigo esto? No porque me gusta hablar del tema castigo, ni nada por el estilo. En el mundo jazidi, no le damos mucha mulilla a esto, a pesar de que existe, etc. Pero a veces el mundo observa la gravedad de algo diferente a cómo en el judaísmo se observa la gravedad de algo. Por ejemplo, ¿cuál es el castigo por transgredir Shabbat? ¿Kare? ¿No? Plena de muerte terrenal. Es de las más graves. ¿Uli? ¿Sabes? Claro. Es de las más graves. Entonces la gente dice, pará, Neche, yo hago esto, lo otro, lo robo, lo mate. Esto no lo contamos. Claro, bueno, pero digo, es interesante la perspectiva de la Torá. Y yo no lo puse acá, pero entre las penas de muerte hay cuatro tipos diferentes de penas de muerte. Una más grave que la otra. Es Genech, Herech, Sreipa y Skila. No importa qué es cada uno, porque no quiero meterme en eso. Está en San Edrin, es un lío y es horrible el tema. Pero, ¿por qué son cuatro? La Torah habla de cuatro, pero cada una es más grave que la otra. Y Chávez, tiene la pena de muerte más grave de entre las diferentes penas de muerte. Dicho de otra manera, un tipo que mata a alguien, Dios libre y guarde. Todo el mundo va a decir, es un asesino, a la cárcel, y esto y lo otro, y obviamente está muy mal visto. Pero la pena de muerte de alguien que mata es menos grave que la pena de muerte de alguien que traje de llaves. Es algo loco. ¿Hay explicación o no? La gravedad de Chávez, la importancia que tiene. Pero, ¿por qué? O sea, la Torah dice, al respecto del que mata, es Herech, le cortamos la cabeza. Y al respecto de Chávez, es apedrearlo, que no era que le tiraban piedra, no era así, lo empujaban, esto es un coso largo, no importa. Si no se moría, ahí se le tiraban una piedra. Pero, lo que quiero decir es, esta es otra forma de categorizar las mitzvot, y ahí, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué lo traigo? Porque, no voy a entrar en los detalles de cada mitzvah, obviamente no, pero es un montón, etcétera, no importa, no es el punto. El punto es, entender que, la perspectiva de la Torah, sobre qué significa la gravedad de algo, es muy diferente de la perspectiva que nosotros, como gente normal, común en la sociedad, pensamos, che, esto es grave, esto no es grave. Es muy diferente. Y esto a nosotros nos da como una ventanita, para decir, bueno, a ver, ¿dónde puedo crecer? ¿En qué cosas? Bueno, mira, esta es más grave que esta, ok, entonces mejor crecer por este lado, y no por este lado. Gracias a Dios, creo que no matamos a nadie, y nada por el estilo, pero ahí, es interesante saberlo. Ahora, aún así, todas son importantes igualmente, ¿por qué? Porque todas te conectan con Dios. O, al revés, todas te desconectan de Dios, cuando son prohibitivas. Y esto, lo vamos a ver en un ratito. Otro componente de la mitzvá, más allá de la observancia concreta, ¿te pusiste la cajita negra o no? ¿Prendiste la velita o no? Esa es una parte de la mitzvá. Otra parte de la mitzvá se llama cabaná, intención. Nuestros sabios dicen, ahí está la fuente donde está escrito esto, nuestros sabios dicen, que en realidad lo que yo escribí acá está en el Tania. es un poco diferente el texto, pero es la misma idea, que si vos rezás, o vos decís una braja sin cabana, es que es como un cuerpo sin alma. Si el cuerpo está, sí, está ahí, un coso, correcto, pero es como muerto. Y obviamente, la diferencia de un cuerpo vivo, un cuerpo muerto, es muy fuerte y muy grande. Entonces, cabana, la intención no es simplemente, bueno, si te sale bien, si no te sale, no importa. Es verdad, lo principal es la acción, es una mishna, lo principal es la acción, es verdad, es correcto esto, y si la persona hizo la mitzvá, a pesar de que no tuvo cabana, cumplió la mitzvá. Hasta ahí, ahora explico. Y si la persona tuvo todas las cabanot del mundo, ahora vamos a ver de qué estoy hablando, pero no la hizo, no cumplió, no sirvió para nada. excepto un detalle, hay una cosa que hay que saber, o sea, la mínima, mínima cabana que hay que tener, es la siguiente, estoy cumpliendo un mandato de Dios. Si uno no sabe ni siquiera eso, no cumplió la mitzvá. Es una discusión talmúdica, una discusión enorme, gigante, me animaría a decir, de las más clásicas, mitzvá, tricho y cabana, o no, si las mitzvás requieren de cabana, o no. ¿Y cuál es la cabana que requieren? La conclusión es que sí requieren cabana. A pesar de que hay opiniones que dicen que no, etcétera, la conclusión, Shul Hanor, un código de ley judía, es que sí las mitzvot, efectivamente, requieren cabana. ¿Pero cuál es la cabana? ¿Que sepa todo el zoyar sobre esa mitzvá? No, no. Esto ya es, viste, ahí arriba, Mazel Tov, muy lindo, todo lo que sabes. La cabana inicial es, saber que estás cumpliendo un presento, del creador del mundo. No entiendo ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni qué, no, eso no sé. Esto es una mitzvá. Esto sí, entonces, por ejemplo, cuando uno, nada, los chicos en carne y corriente le ponen feeling a la gente, lo mínimo que tenés que hacer es decirle, vení, ponete, no entiendo nada, esto es lo que Dios dijo que hay que hacer. Listo. Con eso ya estás. Pero si ni siquiera le dijiste esto, es cuestionable si cumplió la mitzvá o no. A pesar de que lo hizo, es cuestionable. ¿Qué significa cabana? Concentración, intención es la traducción clásica, pero yo me gusta más traducirlo como concentrarse en lo que uno está haciendo. ¿En qué te concentrás? ¿Qué estás haciendo? Porque después de muchos años uno ya es mecánico. Pasa mucho más fácil, es más fácil de ver con las brajot, por ejemplo, antes de comer. ¿Cuántos milisegundos te lleva a decir una braja? Una bendición. Y comes. Bueno, pará, ¿qué estás haciendo? Estoy diciendo una bendición. ¿En serio? ¿A quién le estás diciendo algo? Bueno, estoy frente al Señor de todo, el Rey de todos los Reyes, el Santo Bendito Sea, agradeciéndole por mi comida. Bueno, imaginate si alguien viene y te dice, a veces no está. O sea, tus hijos vienen a pedirte dinero, porque les quieren comprar una zapatilla nueva. Che, papá, Tati, ¿me das plata? ¿Qué sé yo? Porque tengo que comprar una zapatilla nueva, se me rompió la zapatilla. ¿Qué? Viene en lugar de eso y te dice, hazme la zapatilla. ¿Qué? Hazme la zapatilla. No entiendo nada, disculpame. ¿Qué querés? Zapatilla. Bueno, tenés que decir, hola Tati, necesito una zapatilla nueva, porque tengo, se me rompió, necesito dinero. Lo mismo pasa con Dios. Es verdad, Dios entiende todo y sabe todo, todo lo que quieras. La braja no es solamente para él, para vos también. Porque cuando vos decís la braja, mencionando el nombre de Dios, Boruch, Atachet, no tampoco tenés que llevar tres horas para hacer una braja, pero, pasás a ser consciente, de que, esto te lo dio Dios. Y hay que agradecerlo. En términos bien básicos. Más allá de lo que significa místicamente una braja, y la proyección de Dios, todo lo que quieras. ¿Qué quiere decir? Gracias a Dios que me diste una comida. Lo puedo disfrutar. Otro nivel de cabana superior es, bueno, ahora sé las leyes de este tema. Lo estudié, abrí el yujo noru, el resumen, no importa, pero me sé las leyes. Sé que la braja se dice de tal manera, y sé que esto, en este caso está el braja, en este caso, en otro caso, está el otro braja. Me conozco las leyes. Por encima de eso, bueno, las energías espirituales, y cabala, y mística, y jazide, sobre cada, cada mitzvah que estoy haciendo. ¿Ok? Son niveles. Son niveles. Como dije antes, si no hay observancia, todo esto tampoco tiene ningún sentido. Tenés que hacerlo. Pero al final, lo que le da la fuerza, el gustito, por así decir, es la cabana. Es la cabana. Y esto es lo que pasa, creo que lo hablamos también la otra vez, que después de un tiempo, viste, haces, 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 y no, ya me aburrí de esto. Bueno, ok, es hora de empezar a estudiar. Es hora de empezar a profundizar, a ver de qué se trata esto que está haciendo. Ok. En cada mitzvah, vamos a hacer el próximo paso. En cada mitzvah hay básicamente dos componentes, más allá de la observancia y la intención. En esa intención, en esa cabana, para que funcione, digamos, estar estos dos componentes. Hay un componente que se llama luz, en el clásico lenguaje jasídico, luz y recipiente. Donde cada mitzvah positiva, el Zoyar dice, que Ramach y Barim, Ramach mitzvah, Ramach y Barim de Maca. Las 248 mitzvahs son 248 miembros del rey. ¿Qué quiere decir que Dios tiene miembros? ¿Es un ser humano? No. La idea es que así como cada miembro del cuerpo proyecta para sí, esto lo habló en la clase pasada también, proyecta para sí la energía necesaria para ese miembro, los ojos para ver, la energía del alma, los ojos para ver, los oídos para escuchar, y así sucesivamente, cada mitzvah proyecta al mundo, y a tu cuerpo que está cumpliendo esa mitzvah, una energía divina. Y cada mitzvah es diferente en ese sentido. Por eso son 248 mitzvot, que corresponden con los 248 miembros del cuerpo de la persona. Porque cada miembro tiene su mitzvah, que baña y que da vida y energía a esa parte del cuerpo. Hay en Seifer, Seifer, ay, se me fue de la cabeza. Eliezer y el, está enterrado al lado del Arizal. Seifer Hasil, me sale pero no es Seifer Hasil. Bueno, se me fue de la cabeza ahora, perdón. Que explica, cada mitzvah, a qué parte del cuerpo corresponde. Se me fue ahora de la cabeza el nombre. Cada mitzvah, a qué parte del cuerpo corresponde. Bueno, me quedé trabado con el nombre. La vida fue también en Peronato, ¿no? Anatomía del alma. No. Anatomía del alma, es un libro que escribió Heim Kramer, que, toma ideas, los escritos del Reben Achman, y los ordena, según las partes del cuerpo. Pero no es que el Reben Achman escribió, o en realidad no escribió nada, él habló nada más, el Reben Atán escribió la cosa. Sí. No, un estudiante del Reben Atán. Entonces, el Reben Achman hablaba y explicaba, etcétera, y hay escritos de él directamente, le escuté Moarán, etcétera, pero, Heim Kramer lo que hizo genialmente, es tomar acá, tomarlo allá, y ordenarlo de otra manera. Le asito acá, un pedacito allá, y lo ordena según las partes del cuerpo. Bueno, ya se me va a venir a la cabeza, se me olvida el nombre, me molesta que me lo olvide, pero no importa. Esos son los mitzvot positivas. Cada mitzvah positiva que haces, proyecta una energía, esta luz, esta oil, esta energía divina, al cli, al recipiente del cuerpo, concretamente hablando. De hecho, por ejemplo, Shema Yisrael, tiene 248 palabras, y si uno pronuncia mal las palabras, lo que está haciendo es, proyectar una energía torcida, a la vida, a tu propio ser. Entonces, hay que ser cuidadosos, cómo uno hace la mitzvah, qué significado tiene, etcétera, para que esa mitzvah realmente proyecte la energía, como corresponde. Hay maices, no recuerdo el detalle exacto, pero, de gente que le pidió una brajada, para tener hijos, al rebe, y el rebe preguntaba, bueno, ¿cómo cumplís esta mitzvah? Y la gente decía, más o menos. Bueno, ¿querés un hijo más o menos? No. Nadie quiere un hijo más o menos. Quiero que esté bien, sano, todo bien. Bueno, entonces, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Y entre paréntesis, otro maice, que en realidad no es una historia, algo que leí, me pareció genial la idea, un tipo que le escribió a un rabino, ¿por qué somos tan hinchas, básicamente, que la mitzvah tiene que ser hecha, así, si el feeling está medio torcido, no, viene un tipo allá al toque, y te pone los feelings, te pone, no hinché, ¿viste? Más o menos. Y la respuesta del rabino fue, yo lo había escrito, por eso tenía más sentido, la respuesta del rabino fue, estuve meses, tratando de, no sé cuánto tiempo, tratando de responderte a tu email, y no te llegaba, me revolvía, me volvía, me rebotaba, etcétera, hasta que me di cuenta que faltaba un puntito, en la dirección del mail. Bueno, si le falta el puntito, no llega. Pero te puse todas las letras, tubia, roba, no sé qué más, sí, faltaba un puntito. Lo mismo pasa con la mitzvah. No es de molesto nada más, es de, cada detalle tiene un significado, tiene una razón de ser, y si no está ese detalle, pues entonces no se llama mitzvah, es otra cosa, es otra cosa. Diferente pasa con las mitzvot prohibitivas, lo que no se puede hacer. ¿Por qué la toira dice, esto no lo hagas? Con esto, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es, chancho no comas, come una vaca matada, como corresponde, ritualmente, etcétera, chancho no. ¿Cuál es la diferencia? Son animales, y ambos fueron creados por Dios, no es que existe el chancho, Dios lo creó, ¿qué tiene de malo? Y la respuesta es, la energía que tiene, está tan oculta, es tan elevada, que a través de involucrarte con eso, no lo vas a refinar. No lo vas a poder aprovechar, no vas a poder sacarle nada de bueno, y nada de bueno te va a agregar a tu vida. Esa energía está en exilio, ok, ahí se puede discutir, Tania y qué sé yo, el Tania lo llama Azur, no es que Tania lo llame así. En hebreo, lo que está permitido se llama Mutar, claro, Mutar, y lo que está prohibido se llama Azur. Mutar y Azur, en realidad no se significan, solamente prohibido, Mutar, y Azur al revés. Mutar es permitido, Azur es prohibido. No significa solamente esto, sino que Mutar significa desatado, y Azur significa atado. Cuando hay una energía que está atada, no quiero entrar en los detalles ahora, de clipa y qué sé yo, no importa ahora, pero cuando una energía está atada, significa que no la podés aprovechar, no la podés extraer, y utilizarla para tu vida. Entonces la Tania lo llama eso, Azur, algo que está prohibido, entre comillas, atado. Atado a otra cosa. Entonces con las mitzvot prohibitivas, lo que está pasando es eso, hay una energía que es muy profunda, muy elevada, y la forma de lidiar con esa energía es, no te metas con eso. Alejate de eso. Existe, si bien no es, esto se dice el jatjila, no es la forma normal de hacer las cosas, pero existe una persona, ya hizo cosas prohibidas, por lo que sea, no nació en una familia religiosa, o lo que sea, ya hizo cosas que están prohibidas, y después hace este jubá, retorna, vuelve a Dios, puede incluso refinar aquello que estaba atado. Ok, existe, pero no es la forma normal de hacer la vida, no es la forma normal. como final, digamos, esto es una frase clásica, Dios quiso hacer meritorio al pueblo judío, esa es la traducción más sencilla, la palabra juz, mérito, así es la frase de nuestros sabios, Dios quiso hacer meritorio al pueblo israelí, por eso le dio, agregó, incrementó, jirva, de arbé, muchas mitzvot, ¿sabes cuántas mitzvot? un montón, anda a hacer esto, ¿por qué? Porque cada mitzvah que vos haces, te ganás, estos están pirkiavos también, te ganás un abogado defensor, digamos, te ganás un puntito ahí en el ganeide, un pesito en la pushka, ok, buenísimo, entonces hace muchas mitzvot, para tener muchos pesitos, dineros en la pushka, esa es la traducción más simple, de esta frase, pero en realidad, 613 tampoco es tanto, tampoco es mucho, y encima, tampoco podés cumplir todas, entonces, ¿qué quiere decir que Dios nos dio muchas mitzvot? No es la cosa más importante, más profunda, sino que el zak hoy es zah, zah significa algo puro, como shemen zah, como aceite puro, la idea es, no que Dios nos dio muchas mitzvot, ¿qué importa? más o menos, todo igual, lo que importa es, al fin y al cabo, es la voluntad de Dios, no me importa mucho cuántas son, lo que importa es, que cada mitzvah, refina una parte de tu vida, entonces lo que Dios quería, en realidad no es que solamente, tengamos muchas mitzvot, para ganar muchos puntitos en el ganeide, y vas a tener un ganeide, así de grande, un paraíso, qué lindo, para eso cumplir la mitzvot, cuando uno sirve a Dios, solamente pensando en el paraíso, y en la recompensa, etcétera, en realidad, te estás sirviendo a vos mismo, Dios es un medio, para que yo la pase bien, en el mundo por venir, si yo pudiese pasarla bien, en el mundo por venir, de otra manera, pues entonces, déjalo a Dios, que se vaya a pasear, y voy a hacer otro, puede ser que sea más fácil, entonces, la Torah, las mitzvot, etcétera, no son para juntar puntitos, también está eso, ok, Dios, está escrito así, que no, no evita darle recompensa, a sus criaturas, Dios te va a dar tu recompensa, no te preocupes, no te va a faltar nada, pero esa es la motivación, por la cual cumplir la mitzvah, no, Dios lo que quiso, nuestros sabios, dijeron esta frase, y el pensamiento jasídico, interpreta esta frase, como el zah, es un zah, puro, Dios nos dio, un sistema, a través del cual, cada aspecto, cada detalle, de nuestra existencia, puede estar refinada, por eso la cantidad, de mitzvot que nos dio, y por eso, esto lo dice el Taño también, la cantidad de fuerzas, que hay en el alma, es exactamente igual, que la cantidad de mitzvot que existen, el mundo está creado, de manera tal, que cuando vos vivís tu vida, normal, siendo un ser humano, común y corriente, pero cumpliendo, los preceptos de HM, tu vida pasa a ser más refinada, tu vida pasa a ser diferente, ah, y puede ser que uno, no se da cuenta, correcto, puede ser que, falta más observancia, o falta más profundidad, en la observancia, puede ser que por eso, uno no lo siente, pero en la práctica, eso es lo que está pasando, cada mitzvot que haces, va refinando tu vida, entonces son 613 mitzvot, porque hay, una que corresponde, con cada parte del cuerpo, que refina justamente, esa parte del cuerpo, entonces acá, es como la diferencia, entre cantidad y calidad, no es que nos dio, muchas mitzvot, si, te parece mucho, 613, si tenés 613 pesos, en la Argentina de hoy, sos rico, y mira, muy lejos, no creo que llegue, ni a la verdulería, vas con 613 pesos, entonces no es mucho, ¿qué significa mucho? Bueno, la cuestión es, calidad, no cantidad, calidad, y hay, por así decir, esto es básicamente el final, ahí es un resumen, una conclusión, la mitzvot unen al hombre con Dios, son todas, igualmente importantes, y cada uno se refiere a una parte diferente del cuerpo, la, digamos, este es el final de la presentación, pero, lo que yo quería como plantear, como para dejar pensando, es, bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? Acá lo que importa no es tanto la cantidad, sino la calidad, pero hay una especie de contradicción, que no es realmente una contradicción, son, simplemente dos perspectivas, dos enfoques diferentes, que se aplican a, diferentes casos, en la vida de uno, en un lugar está escrito, nace Benishma, ahora viene Shavuot, dentro de un poquitito, le entrega la Torah, vos, callate la boca, y cumplirás misa, justo, ¿entendés? No, no entiendo nada, bueno, esto es lo que Dios quiere, anda y hazlo, just do it, anda y hazlo, esta es una, una forma de entenderlo, y la otra forma de entenderlo es, el refinamiento, y la profundización, son dos cosas muy diferentes, si simplemente haces algo, cerrar los ojos y lo haces, no estás profundizando en nada, ¿y cuánto estás refinando? Ok, hay refinamiento, digamos, intrínseco a cada mitzvah, como lo que vimos antes, pero, ¿realmente te sentís más elevado, y más refinado? ¿Qué? ¿Porque prendiste una velita, el viernes a la tarde? ¿Qué refinamiento hay? Nada, entonces es como, una especie de contradicción, ¿empiezo por, simplemente hacer, sin entender nada, o empiezo por, entender, y eso me va a llevar a hacer? Están las dos perspectivas, de acuerdo a, de dónde viene uno, cada uno, a veces se aplica a una, y a veces se aplica a la otra, no, no es blanco y negro, no es blanco y negro, me animaría a decir, a pesar de que no lo había escrito, y no sé si es 100% correcto, pero me animaría a decir, que en general, si uno, siempre vivió en un ambiente religioso, etcétera, hacelo, y si no es así, si vos venís de otro ambiente, o racionalista, o no religioso, etcétera, está bueno entender las cosas, está bueno, porque eso te va a dar otro significado de lo que haces, otro significado, no sé, preguntas, dudas, el tema es este momento de pasar a la acción, creo que a la mayoría de la gente le cuesta muchísimo, porque hay una inercia, o lo ven todo muy superador, y entonces no van a, es que sí, siento que es muy, o todo o nada, no, y justamente lo que importa es esto, es tipo hacerlo, porque lo estás haciendo con intención, y lo estás haciendo con un, exacto, no es así, no es todo o nada, en Alte Rebe decía, en Alte Rebe decía, para tener una idea, hasta dónde llega lo que estás mencionando vos, en Alte Rebe decía, que cuando un raya, un malvado, decide hacer algo mal, contra la Torá, pero menos malo, de lo que lo pensaba hacer, los ángeles están todos bailando, todos festejando en el cielo, el tipo está haciendo algo que está mal, para la Torá esto está mal, sí, pero lo iba a hacer peor todavía, no sé, iba a comer jamón y queso, y el jamón y el queso lo dejaban fuera, como jamón solo, está mal, no se puede comer jamón, sí, pero jamón y queso menos todavía, ok, los ángeles están todos bailando, etcétera, ¿por qué? porque, esa persona está ahí, en ese momento, en ese nivel, este concepto, de dónde está cada uno, lo vemos en la Toira, hay una historia en la Toira, donde Abraham, lo echa a Ishmael, que era su hijo, digamos, el primer hijo que tuve, qué sé yo, y lo echa dos veces, ni por qué, la segunda vez que lo echa, Ishmael estaba enfermo, entonces, Hagar, que era la mamá, lo cargaba, Ishmael era un randulón, si no tenía cinco años, tipo, por lo menos tenía 40 años, no sé, y la madre ahí, cargándolo al pibe, que estaba enfermo, en ese momento, la madre dijo, no puedo más, no aguanto más, estoy en el desierto, se me acabó el agua, no puedo cargar más a mi hijo, está clarísimo, que nos vamos a morir los dos, y yo no quiero morir a mi hijo, entonces lo dejó ahí en un arbolito, y ella se fue, a otro arbolito, a llorar, voy a morir yo, se va a morir él, y ya está, fue, y en eso, se le aparece un ángel a Hagar, y le dice, hey, que lloras vos, y Hagar le dice, no te das cuenta como estamos, no, no te preocupes, va a estar todo bien, Dios te aprecia, Dios te va a dar bendición a vos, esto, lo otro, y bueno, en la práctica, de ahí salió todo el pueblo de Ishmael, y qué sé yo, bueno, perfecto, pero como se lo dije, esto el malaj, Hagar, le dice que, ayer me escuchó a Ishmael, porque obviamente el tipo también, estaba llorando, pidiendo, no sé qué cosa, va ayer Usham, en donde él está, ¿qué está diciendo el malaj? ¿de dónde lo va a escuchar? ¿de otro lado? ¿no tiene un micrófono? ¿de dónde lo va a escuchar? ¿de dónde le está ahí tirado? obvio, no, en el momento en que, y los ángeles se quejaron a Dios por esto, en el momento en que Ishmael estaba gritándole a Dios, el tipo había hecho chuba, el tipo se había arrepentido, se dio cuenta que, así no se puede, no puedo robar, matar, hacer cualquier cosa, tengo que vivir una vida bien, etcétera, y estaba pidiéndole a Dios ayuda, esto Dios lo escuchó, y los ángeles se le quejaron a Dios, este tipo, es el padre, de los que van a destruir a tu pueblo, en el futuro, los van a hacer sufrir, y vos le estás dando vida, y Dios dijo, ahora hizo chuba, a donde él está, ahora, ahora es un sábado, y después, no sé, después veremos, entonces, lo mismo pasa, yo aplico esto, lo mismo pasa, cada uno de nosotros, cuando nos acercamos allá, y hacemos chuba, lo que sea, en el momento en que vos estás, ahí hacé lo que vos podés hacer, me falta, bueno, ¿qué querés que haga? Sí, está bueno, yo lo uso mucho esto, pero por otro lado, no es motivador para avanzar, ¿por qué? Porque, decís, bueno, cuando vos lo decías, lo que hagas va a ser increíble, lo que ya haces, en el momento que lo haces con cabana, es increíble, pero no te estoy motivando, como que yo lo dejo en claro en las clases, puede ser un capítulo específico del programa, como que, si uno es hipócrita, o sea, a veces hace, o no sé, o la dame iba a la iglesia, pero después iba al templo, como que, si, ¿vale o no vale? Vale, obvio, porque en el momento no me he hecho la cuenta, pero no por eso, te voy a incentivar a que no hagas más que eso, o sea. No, lo que pasa es que Miley McCoy, de ellos uno tiene que crecer todos los días, los jacins solían decir, a la noche, Morgme Zayn Besser, mañana va a ser un día mejor, pero no que el día va a estar más lindo, que se... yo voy a ser mejor, yo voy a ser una persona mejor mañana, y estamos hablando de grandes, gigantes jacins, y no le faltaba nada al tipo de esto, mañana, mañana tiene que ser mejor, yo tengo que ser mejor, esto es parte de, de la automotivación que todos deberíamos tener, si vos estás estudiando en la facultad, de lo que sea, no importa, estás en primer año, y terminaste, no, no terminé, y me falta un montón de tiempo, ¿y para qué sigues estudiando? Y bueno, porque yo tengo un objetivo, que yo quiero recibirme, y aplicar mis conocimientos, y bla, 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 no sé, ayudar al mundo, lo que sea, que cada uno estudie, hay una motivación inherente a cada uno, dentro de cada uno, de crecer, de avanzar, quien no tiene esa motivación, es un problema, es un problema grande, porque no se aplica solamente a la Torah, a la Mitzvot, ¿por qué te levantas todos los días? ¿para qué? Si ayer hiciste un montón de cosas, ya está, pues, quedaste durmiendo y otra cosa, te puedes llevar a un pozo, difícil, difícil de salir después, entonces, no es que, lo que haces es fantástico, está bien esa idea, pero después tenés que seguir, hay más, hay más, hay más, el rey, perdón, el rey, ahora no me acuerdo si el rey, el rey, porque hay dos épocas en el año, en el país amíctor, en el templo, se leía la Torah, en Yom Kippur leía el rey, y en Haqqel leía el rey, en los octavos años, después de Sukkot, que yo cada siete años, ahora no me acuerdo cuál de los demás decía, parece que era el rey, cuál de los dos decía, parece que era el rey, leía un montón de cosas, había un montón de gente, que decía, más de lo que yo leí, hay acá, solo te puedo leer toda la Torah, porque va a estar, ¿cuántas horas acá? Hay más, hay más, cuando quieras saber más, avísame, eso ya en una persona sana, debería, este, el bichito que te va picando, y qué más, cómo que hay más, de qué se trata, más, más de qué, yo estoy haciendo un montón de cosas, qué más hay, hay más, lo mismo pasa, no es el contexto, pero creo que se va a entender, cuando uno enseña, Taraz a Mishpaja, pasa lo mismo, a alguien de pureza familiar, y qué sé yo, y a veces cuando la gente no está tan metida, mira, está mal escrito con conclusión, y se lo da conclusión, está mal escrito, bueno, pasa lo mismo, cuando alguien no está tan metido, qué sé yo, si vos le enseñás todo lo que hay, uy, lo volviste loco, que no podés ni pasarle un coser, ve, pará, entonces no, ahora, entonces le enseñás, lo más básico, lo más importante, por llamarlo de alguna manera, y decís, hay más, cuando quieras, volvé, hay más. Pero es que, es lo mismo con todo lo que se va aprendiendo, o sea, pasa mucho que la gente, la gente interesa aprender a bordar, y se tiran, y de la nada se compran un telar, y se puede decir, y no le sale la primera, no, yo por eso, y, 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 como contenidos incluso en la escuela, o sea, en la primera y en la secundaria, tal vez se está viendo lo mismo, pero, exacto, con distintos niveles de detalle. Exacto, el, el buen estudiante, a nivel universitario, yo qué sé, no es el que se queda con lo que dijo el profesor, la profesora en la clase, te dio una clase magistral de, yo qué sé, cualquier cosa, matemáticas, si vos sos un buen estudiante, vas a ir a la biblioteca, o hoy en día a Google, lo que sea, y quiero saber más, ¿de dónde sacó la profesora de estas clases, esta idea? ¿por qué lo dijo así? Y ahí vas a encontrar un mundo enorme, y después vuelves a la profesora y decís, usted dijo esto, y yo encontré escrito esto, y si es una buena profesora, debería sonreír, y decir, muy bien, hay dos formas de verlo, o tres, o cincuenta, bueno, cada uno, ahí verás la materia, pero, la buena profesora, el mal profesor, la buena profesora te va a decir, yo dije esto, y esto es así, chao, no le pregunté más nada, no hay nada más, la buena profesora te va a decir, muy bien, hiciste la tarea, hay varias formas de ver esto, yo tomé este camino, por tal razón, pero hay otro camino, muy bien, y ¿sabés qué? y hay otro libro que vos no leíste, que es el tercer camino, a mí me gusta este, por tal razón, uno debería poder justificar, por qué dijo lo que dijo, por qué eligió esto, ok, listo, yo enseño así, por tal razón, listo, pero sí, claro que hay más, no hay un solo libro de matemáticas, no hay un solo libro de física, de lo que sea, no hay otras formas de ver las cosas, claro que sí.